Cientos de internautas denuncian que a sus casas no llegan todos los megas que contratan con sus compañías proveedoras de internet o IPS, pero a su alcance están simples pruebas que puede realizar desde su hogar para comprobar cuántos megas utiliza en realidad, de los que contrata con la compañía y comprobar el rendimiento de la velocidad a internet de su conexión. Esto se refiere tanto a la velocidad de subida como la de bajada. Tenga en cuenta que si usted hace uso, por ejemplo, de wifi, puede perder hasta un 60% de velocidad contratada, según explica Miguel Arroyo. Si hay algún tabique, alguna puerta, alguna línea eléctrica por medio, me va a debilitar aún más esa señal y voy a ir todavía más despacio. Si cree que tiene problemas con su velocidad a internet, haga un test de la velocidad y tras medirla compare los resultados con las velocidades medias habituales de cada tipo de conexión. Si continúa insatisfecho, siempre podrá quejarse. Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas. La ley dice que nos puede ofrecer hasta una velocidad y ese hasta que hay ahora mismo en la ley no nos ofrece las garantías a los usuarios para tener este tipo de prestaciones. Con estos consejos podrá corroborar que lo que contrató corresponde a lo que paga para que pueda obtener la mayor satisfacción de su navegación en internet.